Como sabemos que los tiranos no reconocen, no aceptan, no renuncian, debemos exigirle al Congreso que investigue a Gustavo Petro y debemos salir a marchar. Nos vemos a las 9 de la mañana en el Parque Nacional porque vamos a exigirle a este ex gobierno que dé respuestas claras y asuma su ilegitimidad. Todos a la calle 16 de agosto. Importante mensaje Nicolás Gómez Arenas Esto es inaceptable, colombianos, bogotanos, debemos salir a marchar el día de mañana para poder mandarle un mensaje claro a este gobierno corrupto y ilegítimo. No sabemos qué narco falta por decir que le dio dineros a Gustavo Petro. No podemos dejar pasar la corrupción del pacto histórico y debemos reclamarle a las autoridades, a la Cámara de Representantes para que investiguen al presidente. Porque la renuncia no va a llegar, los tiranos nunca renuncian, deben las autoridades encargarse de ello. Todos juntos mañana en el Parque Nacional a las 9 de la mañana nos vamos a ver allá y junto con Diego Molano y cientos de miles de colombianos iremos a decirle a Petro, no más, no más izquierda, ni en Bogotá ni en Colombia. ¡Gracias!